En este vídeo, aprenderemos cómo ocultar la barra de tareas en Windows 11. Así que aquí tengo Windows 11 instalado y el proceso para ocultar la barra de tareas en Windows 11 es bastante fácil y simple. Simplemente debe ir a su barra de tareas, hacer clic derecho y aquí puede ver configuración de la barra de tareas. Haga clic y abra esto y una vez que la configuración de la barra de tareas esté abierta, debe desplazarse un poco. Y aquí puedes ver los comportamientos de la barra de tareas. Haga clic y abra esto. Dentro de aquí puedes ver ocultar automáticamente la barra de tareas. Vamos y seleccionemos esto. Compruebe esto y ahora minimice esto. Y aquí puede ver que no hay barra de tareas en caso de que desee mostrarla o abrirla. Simplemente ve a tu fondo. Así que puede ver aquí estamos ahora de nuevo si desea mostrarlo. Haga clic derecho en ir a su barra de tareas de nuevo. De nuevo vaya a sus comportamientos de la barra de tareas. Haga clic en ocultar automáticamente la barra de tareas. Desmarque esto y cierre. Ahora tenemos la barra de tareas. Así que espero que te haya ayudado a ocultar la barra de tareas en Windows 11. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.